Aplausos 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 But Because Aplausos 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 Arriba, arriba, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Arriba, 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 la capa de allá Arriba, arriba, vamos a bailar Arriba, 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 la capa de allá Arriba, 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 la capa de allá Que lo cubre a flama la palma, con ese ritmo que te sirva Quiero ver a todos lados para mi alma, quiero ver a todos lados para mi alma Que lo que me escuche, lo que ve, es el ritmo cada uno Al ritmo de mi, como quiero que vayas por yo, al ritmo de mi, como quiero que vayas por yo ¡Ven! 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 El ritmo de mi, como quiero que vayas por yo, al ritmo de mi, como quiero ver a todos lados van a mi, como quiero que vayas por yo Por la parte de arriba, quiero ver a todos lados van a mi, como quiero que vayas por yo ¡Gracias por ver el video!